Con bombo y platillo, el recodo presentó el disco 80 años de música entre amigos, donde realizaron grandes duetos con artistas como Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Yuri, Timbiriche y Julio Preciado. Ninguno de los artistas, si se lo decimos con mucha honestidad, tuvimos algún contratiempo de decirles, oye, los invitamos y esto, y que dijeran, bueno, déjame checar, no, al contrario, siempre hubo una buena disponibilidad de ellos y desde luego que después con los managers, que son los que checan la agenda, la verdad, queremos agradecer de corazón a cada uno de los artistas que estuvieron formando parte de este disco. Aunque uno de sus deseos era tener a don Vicente Fernández en alguna colaboración, no descartan la posibilidad que se haga en el futuro. En ese sentido, entendemos también que las cosas se van dando cuando se tienen que dar y llegan cuando tienen que llegar. Sabemos obviamente que el señor está ahorita descansando, se retiró, entonces tampoco queremos estar ahí como, porque no somos gorrosos, al contrario, respetamos los espacios y eso es algo que nos inculcaron desde chiquitos, el poder respetar a los demás. Entonces, si se da la oportunidad más adelante de poder hacer algo, desde luego que nos encantaría, nos encantará, ¿no? También dejaron claro el por qué solo Julio Preciado estuvo presente y no los demás ex vocalistas, como el mimoso, el yaqui, entre otros. Un poquito para lo que entiendan y que queremos compartir, nosotros no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. La primera voz que vino a marcar una etapa muy importante en la música de la banda El Recodo y en la música del género de banda, pues se fue el señor Julio Preciado, al cual le mandamos un abrazo muy grande, sabemos que ya está muy bien, qué bueno que te estés cuidando, gordo, te queremos muchísimo. El próximo año arrancarán con los festejos y vendrán un nuevo disco Edición de Lujo para El Recodo. Viene una edición de luxe que saldrá primeramente Dios, esperamos, si Dios quiere, para el primer trimestre del próximo año de 2019, que será cuando estemos arrancando con los grandes festejos de la banda El Recodo, donde Luis Arga celebrando el 80 aniversario. Todos los días sale el sol, Floyo Machuca. Fíjate que me encanta la banda El Recodo, aparte que la música que tiene que es maravillosa, lo decentes y lo prudentes que son. Tienes razón, trabajan con clase, o sea, tratan de cerrar sus ciclos bien, no están hablando mal de todo el mundo, ni se pelean con nadie, tratan de que todo vaya en orden. Cuando los han visto borrachos, cuando los han visto mal vestidos, o sea, siempre elegantes. ¿Cuándo han tratado mal a la prensa? Nunca. Nunca, cuando han hecho caras, ay no, no me molesten. Siempre se han comportado a la altura, ¿verdad? Ellos y los Tigres del Norte son dos ejemplos a seguir, ¿eh? Exacto, hay que verlo los demás grupos para que vean por qué han durado tanto. Sé que... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.